Hola, buenos días a los medios de comunicación presentes. Nosotros somos parte de organizaciones juveniles a nivel latinoamericano desde el Foro Juventudes junto en colaboración con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, RIDE, Pipolinit y Alma Cívica. Estamos hoy en Paraguay en la 54 Asamblea General de la OEA y vamos a hacer un panel sobre el deterioro democrático y la respuesta en América Latina. Nosotros somos una organización que nos estamos enfocando sobre el tema dictatorial en Cuba, Venezuela y Nicaragua y el deterioro democrático que ha tenido esto a nivel regional. También vamos a estar hablando sobre el tema democrático acá en Paraguay. Y así que los invitamos a ustedes, televidentes, que nos están viendo y sintonizando a través de las plataformas de los medios de comunicación independientes a que nos puedan acompañar en el Hotel Esplendor en Asunción, Paraguay, el día jueves 27 de junio a las 11 de la mañana, que vamos a estar jóvenes de distintas organizaciones. Va a estar Rosa María Payada, Lester Alemán, Ayrton Monsalve y Enrique Martínez y mi persona Yunova Costa como moderadora. Vamos a estar hablando de las diferentes temáticas que se deberían de abordar en esta Asamblea General por parte de los embajadores y las personas que van a estar a cargo de la parte de sociedad civil sobre el tema del deterioro democrático. A continuación, le dejo la palabra a Ayrton Monsalve, que les va a hablar sobre el tema que vamos a abordar de Venezuela. Muchísimas gracias, Yunova. Bueno, una de las importancias que va a tener este evento es justamente que somos jóvenes hablando sobre cómo el impacto del declive de la democracia en América Latina y en nuestros países impacta directamente nuestras aspiraciones, impacta nuestro estilo de vida y, por supuesto, nuestros derechos. Sobre todo en el caso venezolano, en puertas al proceso electoral que se vivirá el próximo 28 de julio. Bueno, estaremos también caracterizando un poco el rol que tiene la juventud en este proceso electoral que justamente apunta hacia justamente el rescate de la democracia en Venezuela y que tiene los ojos puestos de América Latina y el mundo en este día 28 de julio y los días previos y posteriores. Es importante también asumir que esta causa que tenemos los jóvenes en Latinoamérica sobre el rescate de la democracia no es mero capricho, sino que estamos conscientes de que la democracia es el mejor sistema de gobierno para alcanzar consensos, para tomar decisiones trascendentales, para avanzar en temas de derechos como sobre todo lo caracteriza en los derechos a la comunidad LGBTI, el derecho a las mujeres, el derecho a la niñez, a la juventud, al ocio, al espacio libre. Son cosas que justamente en los países en donde el contexto y el espacio cívico se ha venido cerrando, existen grandes limitaciones para el goce de los mismos. Entonces yo creo que es importante en el marco de esta Asamblea General de la OEA que se pueda escuchar la voz de los jóvenes para que los tomadores de decisiones en los estados de este continente puedan tomar en cuenta nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestros anhelos, demandas y sueños. Muchísimas gracias. En mi caso, desde la parte del deterioro democrático, vamos a estar viendo cómo este fenómeno infiere también en otras situaciones que se desglosan del mismo, entre ellos el avance de la inseguridad en la región, también cómo este avance de la inseguridad y todo lo que representa los factores represivos de estos regímenes autoritarios presentes en América generan otros incidentes como la migración forzada que está directamente con afectaciones a los jóvenes. Esta migración lo que está generando también son otros elementos, entre ellos la trata de personas y también otra cosa importante de resaltar aquí es que aumenta otros temas como el crimen organizado, el narcotráfico y cómo también estos fortalecen a las dictaduras que están presentes en la región. Y cómo ha sido la respuesta de los jóvenes. La respuesta de los jóvenes ha sido innovadora, entre ellos involucrarse de forma activa en los espacios políticos y también encontrar alternativas para hacerles frente de esa visión no violenta pero que genere un impacto y una conciencia social amplia en la ciudadanía, no sólo de los que son afectados sino a nivel general para evitar que este tipo de circunstancias que creyendo en la democracia como ese elemento que mantiene y que permite que los ciudadanos participen en los procesos de toma de decisiones no avance y que podamos encontrar una respuesta en conjunto y que también se generen en esas redes de solidaridad necesarias para responder y acompañar a los ciudadanos que están viviendo el yugo de los gobiernos autoritarios en América Latina. Creo que juntos podemos sacar adelante y creo que ese va a ser uno de los principales enfoques del panel del día de mañana. Por eso les invitamos a que nos acompañen, que estén ahí con nosotros y que escuchen esas nuevas voces, esas nuevas posiciones de los jóvenes que estamos dando la cara y que estamos demostrando que hay nuevas formas de hacer política y nuevas formas también de cómo evidenciar estos temas y principalmente en el marco de la 54 Asamblea de la OEA. Esta y más temáticas vamos a estar hablando el día jueves en el Salón Guavira del Hotel Esplendor acá en Asunción, Paraguay a las 11 de la mañana. La invitación es completamente pública para que puedan asistir y poder hablar sobre el deterioro democrático, la acción y respuesta que está teniendo a nivel regional por parte de los tomadores de decisiones que hay en América Latina. También hoy oficialmente lanzamos la campaña de Muros de la Libertad, que es una iniciativa formal de Foros Juventudes, en el cual esta iniciativa se encarga también de recalcar cada una de las atrocidades de crímenes de lesa humanidad que están viviendo los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay más de 1.700 presos políticos a nivel regional, incluidos la gente de Bolivia, que actualmente no son tan visibles, pero nosotros como organización estamos haciendo este énfasis que hay más de 1.700 presos y esta iniciativa la pueden encontrar en nuestra página web, que es Foros Juventudes. Y nosotros les invitamos a que sigan sintonizando en todas las redes sociales de nuestra organización para que estén atentos a las siguientes actividades y también a transmisión en vivo que se va a estar teniendo ese día sobre el panel de deterioro democrático. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Me encuentro con Yunova Acosta, es de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Gracias, Yunova, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por compartir.